Con la presencia de destacadas figuras de la historieta nacional, la agencia de noticias TELAM lanzó un sitio dedicado exclusivamente al género que será distribuido entre los clientes de todo el país. Nosotros tenemos una historia tan rica de historietas y hemos tenido personalidades tan ricas que indudablemente para nosotros siempre ha sido un género mayor, un género de gran transmisión, de conocimiento sobre la vida y sobre las decisiones y demás. Vamos a hacer un universo de historietas en blog que va a tener la historia de las historietas tanto relatada como animando en un sistema muy loco que vamos a poner en práctica para que las nuevas generaciones vean las viejas historietas de una manera diferente. Vamos a relatar todo lo que ha sucedido y eso va a estar en un blog en el portal, en el diario digital de TELAM. Pero también vamos a incorporar una tira al reporte nacional que nosotros mandamos a muchos diarios que estamos cerca de los 40.000 ejemplares de papel. Primero agradecerle a Martín García por el espacio y la oportunidad de que los autores de historietas puedan llegar a distintos lugares del país a través de diarios y a través del portal de TELAM. Me parece, yo lo considero a esto como una suerte de victoria de la imaginación. Me parece también que es una oportunidad espectacular para trabajar uno como historiador y como coleccionista viene hace mucho tiempo investigando, hablando con autores, juntando información sobre publicaciones, libros, ediciones, etc. Y bueno, me parece que este blog que se va a lanzar es una buena oportunidad para poder colaborar desde esa difusión, desde un punto más del lado de la divulgación y a la vez con mucha gente, como Laura, por ejemplo, que está Laura Vázquez, que también escribe en el blog de historietas, se viene trabajando también desde lo académico. Entonces me parece que está bueno que gente que labura de ese lado podamos también participar en este aspecto. Les agradezco a todos y la presencia de muchos colegas que hace bastante tiempo que no nos vemos y poder aportar nuestro granito de arena en este proyecto que realmente era casi impensado hace bastante tiempo.